A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Señores, ustedes saben, unos minutos antes de la pausa, que vemos comerciales a las 10 de la noche. Ustedes saben que yo estaba viendo la película, me acordé de Somalia, porque Somalia es cinéfila. Estaba viendo la película El Efecto Mariposa, ¿qué se llama? Esa película va a ser que tú fuga. Si tú supieras que cuando yo vi esa película, cuando estaba como en esos tiempos, esa película, tú sabes que él venía del show de los 70, yo como que no le tenía de que mucha vana, hay que conocer un tollo, porque te tigreé, comédia y vana. Un día me recuerdo que me senté a verla en forma, sí, sí, era muy buen actor. Él hizo de Steve Jobs muy bien. Entonces nada, me puse a ver la película y dije, coño, esta película es súper novedosa en el concepto de la idea, que si mucha gente lo recuerda, es como la ley de causa y efecto, y que si tú haces un cambio en la historia en una parte, ¿cómo puede afectar en el futuro eso? Básicamente era así. Ah, la voy a ver de nuevo. Muy buena película. Entonces, muchas personas decían, yo que estoy viendo documentales, me encantan los documentales, estaba viendo ahí un documental de Hitler en color, que está en Netflix. Muy, muy bueno. Tienen que verlo para que conozcan el story, money, whatever. Y yo me quedé pensando en uno y me llegaba la mentira, coño, si uno llega un día ahí a donde la mamá de Hitler, un sitio, una vaina, una cosa, guau, y no nace. ¿Qué hubiese pasado en la historia? Ajá. Como con muchos sucesos, como de, ¿qué pasa si volamos a Trujillo en la historia dominicana? Dice, ay, no, no, no te alejamos a ti, alejamos a fulano que está en la... ¿Cómo hubiese sido la República Dominicana hoy? Nunca se han preguntado como cosas así. Sí, yo me pregunté una vez, ¿qué hubiese sido si, qué hubiese sido nuestro país si no se hubiese dado la independencia nacional? Si nosotros hubiésemos seguido siendo una sola isla. Estuviéramos comiendo cunzon. ¿Tú sabes por qué? Oui, oui, mamá. ¿Por qué? Porque a mí me choca mucho, y voy a aprovechar para decirlo, el hecho de que nosotros, los dominicanos no hablamos creol, no hablamos francés. La mayoría de los dominicanos no hablan ninguno de esos dos idiomas, y en aquel momento, el dominicano era como que más culto, hablaba más idiomas. Porque era obligatorio hablar el francés en aquella época. Que quepa la idea, para que entiendan, porque hubo una época en que aquí éramos dominados por los franceses, porque los dominicanos es brutos, y se van, no, 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 no eran los franceses, ustedes saben que aquí pasó medio planeta, los españoles vinieron por los franceses, después los franceses ahí se multiplicaron aquí, se reprodujeron. La organización había andado, y se dividieron. Y ahí se dividieron con la idea española y la idea francesa, ¿entiendes? Pero también yo lo he pensado eso. ¿Qué hubiese sido nosotros? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo se definirían? ¿Qué hubiese pasado si el color no llega aquí? ¿Tú hubiésemos tan avanzado? Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees? Sí. Era inevitable. Claro. Pero, 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 los ingleses. Conquitados hubiésemos. Yo te voy a decir una cosa, para mí, los taínos eran los, de los grupos de indígenas de Latinoamérica, ¿verdad? De América, del continente americano, los más avanzados. Atrasados. Pero, pero, escucha, ¿por qué? Da tu argumento, da tu argumento, que me ofendí por los taínos. Es mi teoría. Da tu teoría. ¿Por qué? Porque el taíno, que estaba en la hispaniola, era un indígena chilín, tranquilo, no tenía problema. Estaba todo organizado, sus cinco casicascos, su cacique se heredaba por sangre, aquí no había pleito, aquí se levantaban a pescar, a sacar el maíz, la yuca. A lo que decían que no había monarquía aquí. Espérate, espérate, la yuca, la mujer a preparar su cazabe, sacar su juguito, para la noche darse su pase, bailar su areito, tener sexo y volver a dormir. Aquí no había problemas. Aquí nadie se mataba con nadie. Si usted robaba, le cortaban una mano. Si volvía a robar, le cortaban la otra. Aquí no había delincuencia. Sin embargo, claro, en la areita, es verdad, en la noche, chaki, 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 chuki, chwach, acostarse y a dormir hasta el otro día, a hacer lo mismo. Aquí no había problema. Aquí ningún taíno andaba preocupado por el futuro. Pero si tú te vas a los aztecas, los mayas y los incas, esos estaban pensando en qué iba a pasar dentro de todo, cuántos años, entresado, entreguerra, entreguerra. Y nosotros, y nosotros chilling. Ya tú entiendes de dónde viene el avance. En el sentido evolutivo del ser y de los chilling. Por eso tenías que dejarme terminar. No, tenías que dejarme terminar. Con razón es que aquí, mira, se puede acabar. Mira, con razón. Era otro nivel. ¿Cuál es lo que sacaba del corazón? ¿Eh? ¿Cuál es lo que sacaba del corazón? ¿Puedo hablar? Somaly quiere hablar. Yo creo que no es azteca. Ah, ok, ok. Con razones, mi amor. Con razones, que aquí llegan los ciclones. Cuidado aquí parate que va a decir. No, de verdad, que aquí llegan los ciclones. Uno lo toma chile y uno relaja de eso. Somaly, nosotros no tenemos un peso desde ahí. Nosotros somos una mezcla de africanos y españoles, oíste. Mi amor. No, ni siquiera de tanto eso, loco. No estamos mezclados de todo. De todo. Españoles, franceses, africanos. Estamos mezclados de todo. Disco, miren, en el mundo ahora mismo no existe tal cosa como la raza pura. Ya no existe. Hay uno nórdico ahí que sí. Hay uno cuánto. Claro, los nórdicos. Allá arriba para los fríos. Para Netherlands, para Groenlandia, claro que sí. Claro que sí. Pero más hay asentamientos y lugares específicos donde existe la raza pura. Y tú acabas de decir. Y en Sudamérica. Y en Sudamérica. No, no, no. Porque me estoy en un disparate, don. Y yo tengo derecho a retractarme. Y en África también, ahora que lo pienso. Claro, claro. Pero en su mayoría, eso viene siendo minoría. En África son puros. En su mayoría, sino en esas zonas en África. Y las zonas, mientras más remotas son, menos visitas de otros países tienen y menos se mezclan, más puros son. Hay una, ahora que tú dices eso también, dentro de mi búsqueda de documentales, hay una isla que supuestamente, estaba yo buscando, yo la había visto antes, la historia esa, que hay una isla de que que está. Diablo, ¿de qué está esa isla? Por ese lado, por Hawái, qué sé yo cuánto, por ahí, en medio del Océano Pacífico, que se llama, wow, se me fue el nombre. El punto es que nadie ha podido de que ir a la isla porque los indígenas de ahí son medio violenticos. Y contaba la historia de un muchacho que de que viajaba por el mundo y él era, creo que era cristiano, y él quería llevar de que la palabra del señor a los, a los, wow, se me fue el nombre. Tengo la punta de la isla. ¡A los nativos de ahí! ¡Míralo ahí, dilo, dilo! Sí, sentinel. ¡Sentinel! Sí, la isla de Sentinel. La isla de Sentinel. Eso sentimos cuando tú empiezas a divar. Sí, sí, sí. ¡Veo, veo, 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 veo! Le llegó, le llegó, le llegó. Viste, el libreo. Tú empiezas a divar. No, no, no. Que te pierdes en tus ideas, esa es la misma desesperación. No, 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 no. Es verdad. Yo no duro tres minutos pensando una cosa. No, pero yo sé que a Donnie me lo va a buscar. Sí, ya, no me llegó el nombre o el concepto a mi cabeza. La isla Sentinel, la isla Sentinel. Tú te quedas callada. Sí, la isla Sentinel, búquenlo en Google, esa historia. El punto es que esos tígeres no reciben a nadie. Eso no es que, y oye, en estos tiempos, es que voy para allá para conocer y llevarle ayuda. Esos tígeres matan a todo el que entra ahí. Señor, en la selva de Amazónica todavía hay asentamiento indígena puro. Sí, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí, en vez de haber sido los españoles, llegan los ingleses? Mira, yo tengo otra teoría. ¿Puedo decir la teoría? ¿Puedo decir mi teoría? Sí, pero fue uno suyo. Si en vez de anexarnos a España, nos anexan a Emiratos Árabes. Pero vamos manejando Rolls Royce. Oye, 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 mira. El problema de la humanidad. ¿Cuál es tu teoría? Esta es mi teoría. ¿Cuál es tu teoría? El problema siempre es la mujer. Todo es culpa de la mujer. Te la doy. ¿Por qué? Porque resulta que la reina Isabel, aburrida del español marido que tenía, se ha encontrado con este italiano que es Colón, que es más caliente. Y con tal de tener plácido a ese varón que le gustaba tanto, le ha llenado tres barcos de ladrones que estaban condenados a muerte y condenados a cadena perpetua de ese momento. ¿Verdad? Sí. Y al reguero de cura, de lo que ella no quería saber, porque la tenían jarta en los sermones, y metieron esos tres barcos llenos de ladrones y de cura gallo loco. Y eso llega aquí y se asenta aquí y acaba y arrasa, porque el que es ladrón y delincuente no cambia. Además de que ellos vinieron con un nombre de haber pasado tanto tiempo en el mar, ¿verdad? Y arrasaron. Muy contrario a los ingleses que llegaron a los Estados Unidos. ¿Tú qué hablas de los ingleses? Los ingleses que llegaron a Estados Unidos eran también ingleses que estaban saliendo de Inglaterra con una perspectiva del mundo y de la vida diferente, que eran los protestantes. Y cultos e inteligentes y educados. Por eso, Norteamérica es muy diferente a Centroamérica, Suramérica y el Caribe. ¿Acabaron con los ingleses igualitos? Sí, sí hubiese llevado... Pero diferente. No, pero diferente en cuanto a lo que era la... No, no que no acabaran. No que lo acabaran, que fue la forma de acabarlo. No es el tema de la raza y de la cultura. Estamos hablando de qué hubiese pasado si a nosotros nos conquistan los ingleses. La educación dominicana fuera diferente, el país fuera diferente. O fuera igual. Lo que pasa es... No, lo que pasa es que lo que llegó aquí fueron los ratreros españoles y el reguero de cosas. Tú te equivocas en un sentido porque al final... Esa es mi teoría. Oye, esa es mi teoría. No es de verdad. Pero yo digo, nosotros no terminamos con la raza española porque tú no tienes nacionalidad española. ¿Cómo no terminamos? No, no, pero es que el tema... O sea, la forma de verlo de Lili es un poco... O sea, es muy bonita. Es un poco utópica. No hubiéramos pasado tanto de mano. Tú dices si hubiera sido la inglesa. Lo que somos producto hoy en día no es ni siquiera de quienes nos colonizaron. No, obviamente. Nosotros somos producto hoy en día y Estados Unidos es producto hoy en día de quienes los liberaron. Porque acuérdate que hubo una revolución. ¿Cómo que lo liberaron? Claro que sí. Es que lo liberaron. Estados Unidos no era de Inglaterra y dejó de ser de Inglaterra y se convirtió en una nación libre independiente. ¿En qué momento pasó eso? No fue liberado, sino que decidieron esa otra ideología. ¿Y qué es una independencia, Joan? Separación, no liberación. Ok, inítido. ¿Te gustó? ¿Tú lo quieres ver de esa forma? Libertad, libertad, libertad. ¿Tú lo quieres ver de esa forma para tapar la porquería que estaba diciendo? Pero quienes independizaron eran el producto. Quienes independizaron eran producto de esa mezcla de razas. Recuerda que la independencia tiene que ver con una independencia de ideas. Se te dio la razón, pero sigues teniendo influencia. Estás equivocado, Eric. Pero se independizan quienes quedan a cargo. ¿Qué hacen las personas que quedan a cargo? Lamentablemente, si las personas que quedan a cargo tienen como objetivo el bienestar de la gente, como pasó en este paísito tan grande como lo de Nuestra América, ok, pasa lo que ha pasado allá, nació un primer mundista, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, ellos son más grandes, no hay problema. Pero, ¿qué sucedió con nosotros? Nosotros nos desviamos del camino. Llegaron unos tigres y se robaron todo lo que había. Los caudillos. ¿Por qué? Porque en la genética, en la genética, éramos ladrones. Eso no está comprobado. A mí no me hables de genética. Eso no está comprobado. Eso no tiene que ver. Hasta que tú no me hables a mí de un reasgo genético que tú compruebes que el hijo del ladrón roba, eso no tiene que ver. Claro, claro, claro. Y yo sé cuál es la ciencia que estudia eso, pero no han dado pie con bola con el país. Tú al final, tú hubieses viajado al pasado y despías a Colón, es lo que tú dices. No necesariamente. Yo acabo con ese noviazgo. No, yo hubiese le pedido a papi. ¿Para qué se? Tú me dices. Papi. No. Yo acabo con ese noviazgo entre la reina Isabel y Colón. ¿Pero quién dijo que tenían un noviazgo? Ya está viendo novela mexicana. Venimos con más. Luego de la pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Mientras tanto, en la pausa le voy enseñando un poquito de historia a Lidia López. No te muevas. 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 No te muevas.